Es un reporte que hacemos cada año y lo hacemos para varios países de Latinoamérica y en esta edición de México lo que estamos esperando es un entorno bastante estable para la mayoría de los corporativos mexicanos y el plazo que abarca el reporte normalmente es 12 a 18 meses así que de aquí al 2019 estamos esperando un entorno estable. El sector energético, como mencionabas, es probablemente el sector en el que vemos mayores riesgos por cambios en las políticas y en este reporte el análisis es sobre el sector corporativo pero nos basamos en también los supuestos macroeconómicos que hace nuestro grupo de soberanos y en ese sentido creemos que el manejo fiscal hacia este periodo de 2018-19 se va a mantener bastante en línea con lo que hemos visto hasta ahora y lo mismo el crecimiento económico. Entonces, partiendo de estos supuestos es que hacemos este análisis para el sector corporativo. Ok, y hablando de sectores específicamente, Alonso, ¿qué podríamos esperar para la industria automotriz que es uno de los principales motores de nuestra economía y que en estos momentos también está en juego en gran medida por la renegociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte? Sí, mira, nuestro escenario base es que el Tratado Libre de Comercio se va a renegociar, se va a llegar a una firma. Es cierto que ha habido avances, se ha oído todavía un poco de ruido, todavía hace falta definir los temas de reglas de origen, de los porcentajes, todavía se está negociando. La cláusula Sunset que se decide si se renegocia cada cinco años o no, pero en general creemos que no va a haber cambios significativos que puedan afectar la industria nacional en México. Las empresas que están en el sector están muy bien posicionadas, hay una interrelación entre ambos países, entonces tampoco es tan sencillo que los cambien en el corto plazo. Y tenemos compañías que, por ejemplo, son los proveedores únicos de algunas piezas que no hay capacidad instalada en otro lado del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que tienen contratos por la vida de las plataformas que duran seis a ocho años. Y entonces ese tipo de cosas les ayuda justamente a tener esa fortaleza y esa estabilidad. Y por eso es por lo que estamos pensando que en realidad no debería haber algún impacto negativo muy grande en el sector. En su reporte hablaban específicamente de NEMA, Corracini, ¿no? Correcto. Sí, ambas compañías, como te decía, tienen ciertas características, sobre todo NEMA, que es un poco más grande, tiene mayor presencia en Estados Unidos. Y lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, alguna de las piezas que hacen NEMA aquí en Estados Unidos, no hay nadie en Estados Unidos que las pueda hacer, ¿no? Entonces, si quisieran quitarlos, pues tomaría al menos un par de años la inversión y el conocimiento de cómo se hacen estas piezas, ¿no? Y también reemplazar un proveedor es un proceso que de por sí toma el orden de 12 meses. Entonces, si fuera esto una tendencia, pues seguramente también se estarían apilando varios cambios al mismo tiempo, lo cual haría que el proceso todavía fuera un poco más largo, ¿no? Y obviamente estas empresas, pues tampoco se quedarían cruzadas de brazos, sino también el caso de NEMA, que han estado invirtiendo ellos en otros productos, hacen componentes estructurales y no solamente es el tema de los motores que se exportan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es un balance entre lo que se espera que se cierre la negociación del tratado, junto con las características de cada una de estas compañías que hemos visto que son muy sólidas. Y Sandra, pues regresando a los términos más generales de la economía, ¿cuáles son las expectativas del crecimiento económico ante este panorama para el siguiente año? Bueno, en Moody's estamos esperando un crecimiento del PIB para este año del 2% y de 2,5% para el próximo año, para 2019. Y lo que estamos viendo ahí es que creemos que todavía hacia el 2019, a pesar del cambio en la administración, va a haber cierta inercia. Como sabemos, esta administración todavía está preparando el borrador para el presupuesto del próximo año. Y aunque todavía la administración que entra puede hacer algunos cambios y pudiera haber algunos gastos adicionales, no esperamos que sea algo que diverga mucho de lo que estamos esperando ahora. Y en ese sentido es que creemos que va a ser bastante estable. También en términos del manejo fiscal, no creemos que el déficit va a ser por mucho más del 2% que esperamos para el 2019. Bien, y en cuanto al sector consumo, Alonso, ¿también se espera estabilidad crediticia ante los recientes resultados, por ejemplo, que vimos del índice de confianza del consumidor? Es correcto. Mira, habíamos visto todavía hasta hace unos meses un consumidor un poco más cauto con todos los temas de las elecciones, con todo el ruido justamente de la negociación del NAFTA. Sin embargo, en el último mes hemos visto un repunte justamente en temas de confianza del consumidor. Si vemos el índice de confianza del consumidor de enero a junio, ha incrementado 25% más o menos. Las ventas mismas tiendas que reporta la ANTAF, también vemos que el primer semestre han crecido 5.3%. Eso si lo comparamos con el año pasado ya se ve una mejora que lo que se vio en el 2017, aunque todavía está un poco por debajo de lo que vimos en 2016. Sin embargo, consideramos que conforme se van ido, han ido cerrando algunos capítulos como son las elecciones, ahora el NAFTA que esperemos, bueno, que aparentemente se van a concluir las negociaciones en el mes de agosto, que siga generando un entorno más favorable para el consumo. Y las compañías que tenemos en el sector, digo, no solamente tienen operaciones en México, entonces también el hecho de que tienen operaciones fuera de México, en Estados Unidos, Canadá, Europa, depende de la empresa, también les da una cierta fortaleza y mitiga cualquier posible volatilidad que pudiera haber en el país. Pero reitero, en realidad estamos esperando un entorno positivo y favorable para el consumo en México. Bien, ¿y qué nos dice Sandra del sector turístico? Ante la depreciación del tipo de cambio podríamos esperar un repunte en esta industria. Bueno, de hecho la industria tiene ahorita un desempeño favorable y ha seguido una tendencia positiva en los últimos años. Justo el año pasado México ocupó el sexto lugar en llegadas internacionales y esto comparado con el lugar 15 que ocupaba en 2013 muestra que es un sector que ha tenido un desempeño muy favorable. Lo que esperamos para este sector es que esta tendencia continúe, nuestro caso base es que va a continuar, mucho apoyado por la depreciación del tipo de cambio que hace que sea más competitivo el país, pero también hay otras razones, ¿no? Se encuentra el dinamismo del sector manufacturero en el centro del país que también ayuda a los hoteles de ciudad, por ejemplo. También el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos aéreo que ha incrementado también el número de vuelos y eliminó limitantes para que hubiera vuelos entre ambos países. Entonces, por varias razones es un sector que ha sido bastante dinámico y nuestro caso base es que esto se va a mantener, aunque vemos ahorita algunos riesgos. En particular, la parte de seguridad es un riesgo que creemos importante señalar y, bueno, también la parte de inversiones, ¿no? Mucho se ha hablado del aeropuerto de la Ciudad de México. Nuestro caso base también es que va a seguir en pie el proyecto, pero definitivamente necesitamos capacidad para acomodar la demanda creciente de estos servicios. Bien, pues finalmente una duda que me queda es, ¿estas perspectivas positivas son hasta el 2019? ¿Porque puede cambiar el panorama en 2020 o porque, bueno, el estudio es nada más hasta el 2019? No, típicamente los estudios abarcan ese plazo de 12 a 18 meses y en este caso sí creemos que hasta 2019, mediados del 2019, vamos a tener mayor claridad sobre potenciales cambios en las políticas e incluso ahí vamos a tener claridad sobre cómo va a ser el presupuesto de la nueva administración hacia el 2020. Entonces, también coincide un poco con esos tiempos, pero normalmente estos estudios abarcan este periodo. Pues ya platicaremos con ustedes para ese reporte, para ver cómo puede cambiar el panorama. Pues muchas gracias por acompañarnos, Alonso Sánchez y Sandra Beltrán, qué gusto tenerlos por acá. Gracias. Ojalá que pronto sigamos platicando de estas industrias, cómo se van desarrollando ya con la transición. Seguramente que sí. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.